A la propuesta de determinados grupos inversores, bueno, el interés de hacerse cargo de la compañía, conversar con los trabajadores, de alguna manera ver cuál era la visión nuestra y asegurar la fuente de trabajo. Se sumaron en los días posteriores también algunos interesados en crear una inversión fuerte. ¿De cuánto? Bueno, de aproximadamente 200 millones de dólares. Y respaldando la formación de una cooperativa por parte de los trabajadores. Hoy formamos un grupo de trabajo con expertos en el área de cooperativas en Uruguay para ver la formación de ellas, la viabilidad y, bueno, con un respaldo económico que sí se concreta, es, creemos, muy importante, bueno, ponernos en posibilidad de presentarnos también a la subasta como trabajadores, ¿no? Contando con un respaldo internacional, esto es mucho más fácil. Si no, los trabajadores por nosotros mismos no podríamos hacerlo. Y, bueno, es la segunda alternativa y tampoco descartamos la tercera, que eso se va a dar de la propia subasta, que es volver a la estatización. Iroldi prefirió no revelar el nombre del grupo inversor, pero aportó un perfil del mismo. Están vinculados a sectores de inversiones, precisamente en el área de cooperativas y asistencia a grupos laborales de la región. Este es otro rubro totalmente diferente. Ellos lo que inyectarían es dinero en determinadas condiciones y, bueno, los trabajadores serían los responsables de llevar adelante la empresa.